Hola, soy Vicente Torredo de Monparler, espadólogo, y hoy os voy a hablar de esta pieza, cuyo nombre es Espada Sable, Puerto Seguro, modelo 1907-18, para tropa de caballería. Bien, vamos a desglosar este nombre primero. ¿Por qué se llama Puerto Seguro? Pues muy sencillo. Se llama Puerto Seguro porque lo diseñó el Marqués de Puerto Seguro. El Marqués de Puerto Seguro era un oficial del ejército español, amigo del rey, se presentó a un concurso y presentó esta espada. Bien, o este sable, o esta espada sable, casi como se llama, espada sable. ¿Y por qué se llama espada sable? Pues porque cuando vino reglamentada, vino como tal. Ponía espada sable, Puerto Seguro. Bien, ¿y por qué 1907-18? ¿Cómo es sencillo? Porque en 1907, esta espada sable, fue aprobada provisionalmente. Entonces, tuvo un uso en algunos regimientos, y cuando vieron que era del agrado, que cumplía los requisitos, entonces, en 1918, fue cuando se aprobó definitivamente. Bueno, y ya tenemos la espada reglamentada. Bien, esta espada es para caballería, aquí lleva el emblema de caballería, y es para tropa. También existe la de oficial, que es un poco más pequeño, e incluso hay variantes de esta propia espada, y aquí, en vez de llevar el emblema de caballería, lleva el emblema de ingenieros, el emblema de artillería, el emblema de administración militar, porque estas armas y cuerpos también tenían caballería, y utilizaban este tipo de espada. Bueno, esta espada es buena, es mala, bueno, a mí me gusta mucho. Voy a hablaros de ella, mirad. Esta espada, como veréis, tiene la hoja recta, ¿eh? ¿Le llamaron espada sable? Bueno, pues espada sable, tenemos que llamarle. Veréis que la vaina, lleva una sola anilla, aquí veréis que lleva una presilla por cada lado, estas presillas servían para sujetar la espada a la silla de montar, porque esta espada la llevaban en la silla de montar, y estas presillas, pues no corren a su unidad a la silla de montar. Bien, la hoja, ¿eh? La hoja es la hoja característica puertoseguro, tiene un vacío cuadrado y profundo, que le da una resistencia a la hoja y ligereza. Lo que es la empuñadura, veréis que tiene una gran guarnición de hierro, que cubre las manos. Después veréis que la hoja va por la espiga, y llega hasta la parte superior, que en vez de ir remachada como antiguamente los sables, lleva un tornillo. Bien, ese tornillo, que también lo llevan las cachas, veréis que las cachas, donde van a la cuadrillada, también llevan unos pasadores, los veis. Bien, hacían que sea una espada fácil de arreglar. Quitaban este tornillo, quitaban las cachas, y podían sustituir con mucha facilidad la pieza que se había roto. Por lo tanto, yo creo que es una buena espada, y que tiene unas cualidades para ser apreciables. Esta espada, además, creó moda. Hasta tal punto, que a partir de 1900, con la partida de esta espada, de 1908, de esta espada, a partir de esa fecha, los sables del siglo anterior, del siglo XIX, sables de artillería, de ingenieros, de caballería, todos los sables, empezaron a utilizarse con la misma guarnición, pero con la hoja recta, como este. Se puso de moda, y en el siglo XX, casi todos los sables que encontramos, tienen la hoja recta. Posteriormente, en otros vídeos, os hablaré de todos esos sables, pero quiero que sepáis, la importancia que tiene, la espada sable, Puerto Seguro, y por qué nació con ese nombre. Si queréis más información, de este tipo de espadas sables, hay muchas, las tenéis aquí, en mi libro, donde podéis disfrutarlas, podéis verlas, si queréis verla en mi página web, y si lo queréis comprar, pues perfectamente, será un gran ediciente, de conocimientos, de las espadas españolas. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias.